En la tierra de manos unidas, donde el hambre se encuentra con amor Fespar, faro de vidas, reparte esperanza y calor Cincuenta y cuatro bancos, unidos en un solo corazón Con cada alimento que arrancó, se alza la voz de la razón Contra el desperdicio luchamos, más de un millón en su andar Con la fuerza de mil manos, nunca dejaremos de amar Con cada gesto sincero, abrimos puertas a la luz Tejiendo un futuro entero, donde todos puedan ser De verdad, feliz es tú La solidaridad es el camino, por un mundo justo y real Juntos escribimos un destino, donde el amor es el ideal Cincuenta y cuatro bancos, unidos en un solo corazón Con cada alimento que arrancó, se alza la voz de la razón Contra el desperdicio luchamos, más de un millón en su andar Con la fuerza de mil manos, nunca dejaremos de amar Con cada gesto sincero, abrimos puertas a la luz Tejiendo un futuro entero, donde todos puedan ser De verdad, feliz eres tú La solidaridad es el camino, por un mundo justo y real Juntos escribimos un destino, donde el amor es el ideal La solidaridad es el camino, por un mundo justo y real La solidaridad es el camino, por un mundo justo y real La solidaridad es el camino, por un mundo justo y real El camino justo y real